¡Leonero y Cuadrero! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Yo quería llegar ahí también! ¡Vaya! ¡Qué montón de planos! ¡No vamos a evolucionar nada! ¡Lo vamos a dejar así normalito! ¡En todo el día! ¡Ya! Y me voy a poner el... ¿Dónde está el hielo? ¡Aquí está! ¡Ay, qué bueno! ¡Le voy a hacer así, mira! ¡Hielo, ven a mí! ¡Picos, miren este ataque! Me voy a dormir Me voy a dormir ¡Yo también! ¡Espera! ¡Ya queda! ¡Ven, Guadalupe! ¡Se cayó! ¡Listo! ¡Ya tenemos toda la vida! ¡Por Mimil! ¡A Mimil! ¡A Mimil! ¡A Mimil! ¡Y mi Guadalupe! ¡Van a Mimil! ¡Vente, Guadalupe! ¡Vente, supremo sacerdote! ¡Vente, sacerdote! ¡Hala, el siguiente nivel! ¡Eres mi sacerdote! ¡Eres mi sacerdote! ¡Sí! ¡Y tú le decías el megacerdote! ¡Acerdote! ¡Ay, megacerdote! ¡Y chicos, esto lo vamos a hacer en el próximo capítulo! ¡Oye! ¡Apenas iniciamos el video! ¡Ale o! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué te parece si hoy no hacemos cambios y en el siguiente video que hagamos de Kirby tú vas a ser Kirby? ¡Kevin! ¡Mande! ¡Mira! ¡Es Kevin! El control rojo va a ser el cuba, el control rojo va a ser el cuba, el control rojo va a ser el cuba. Vengan conmigo patitos. Oh si patitos, yo voy a meterlo para todo lo hice. ¿Y el otro patito? Anda, por acá. A ver, voy a buscar el patito por aquí. Mira, tengo cuatro otra vez. Y me falta un patito. Ven, ven, ven también. Creo que ya sé dónde está. Síganme patitos. Ahí anda. Hola, vengan conmigo, los voy a ayudar con su mami. ¿Me lo como o no? Sí. Bueno, congélalo. ¡Adiós, guagalí! Ay, qué. Con mucho gado, dice el querido. Jeje. Bye, bye. Yo no quiero saber nada de ese tipo. Hola. Voy por zanahoria. Una zanahoria, tengo hambre. Ya tenemos toda la vida. Yo no. Ya te hicieron daño. Sí. Te acabo de no comer. ¿Me congelaron? Yo te descongelé. Sáquese. Oye, me querías comer el hielo. Bueno. Me apachurraron. Me achurraparon. Plum, 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 plum. Yo voy volando. Oh. ¡Pum, plum, 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 plum! Ya también la sabe y ve, porque es mi prima. No, no. Toma, toma. Toma, cállate del martillo. Au. Yo tengo poca vida. ¡Mátenme! No, no voy a hacer que te maten. Que no te maten. Oye Iba a agarrarte una comida Ya no nos podemos regresar Pero bueno, gracias por traerme Este la erizo ¡Erizo! ¿Por qué quieres que te maten? ¿Para tener perla viva? No, que no tenemos Por favor de ser viva No Eso es en el otro Y mira Cuando tú te mueres A mí también me quitan vida No Yo me voy Bye conejo Tengo que comer Tengo que comer Gracias Mi Sacerdote Supremo Sacerdote Supremo 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 Es el tercero Bye 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 Te salve viste Chicos Ya puedo volar ¿Qué es la Nutella? Es Nutella Es lodo No Yo le digo Nutella Oye Espérame Espérame Yo solo con ellos Yo ya los voy Uno Dos Tres 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 El Siempre Tres Tres Mola Mola ¿Aquí lo podía bajar? Ahí Espera Mira Axel Voy a romper eso Yo me espero aquí Yo por mientras me voy a bañar Voy a recargar Oye Hay que meter tu problema No comas No, ¿por qué viene uno por mi? Déjame agarro más agua Se me va a acabar Mátalo Axel No, tú mátalo Toma tu hojita Bañate A echarle otra vez Mira aquí falta lodo No que son telas Espérame Vamos a bajar Voy a tirar todo el lodo Ocho de ocho Ocho bizco Déjame Déjame Tiro todo el agua ¿Qué? ¿Qué es? Es martillo de juguetes Tiro 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 ¿Qué es lo que hicimos? Ocho con agua Lo tengo Bueno mira Voy a hacer esto Lo congelo ese men Ven congelate Lo congelo ese men Pero espérame Porque yo Lo puedo Me echar Ay 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 Se me olvidó Que estas cosas Me sacaban volando Salando Bueno Me echar ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? ¡Qué es lo que hicimos? ¡Viva! ¡Au! ¡Deja... deja expulso el agua! ¡Pem, pen, pen, pen! ¡Pem, pen, pen! ¡Pasador! ¡Pero! ¡Disfruta de las vistas desde lo alto del cobre! ¡Qué cobrete! ¡Chili! ¡Chili, güey! ¡Pues hasta! ¡Ya veo la esquina de Chilis en las piernas! ¡Haba ya un cobrete!